Fíjense que ayuda mucho la madurez, la madurez, la experiencia. A lo mejor nos entendemos con los principales jefes de Estado del mundo, porque tenemos la misma edad con el presidente Trump, con el presidente China, con la canciller Merkel, incluso con el presidente de Rusia, Putin. No son chamacos, ya es gente madura, no viejos, maduros. Entonces, todo eso ayuda mucho, porque en este noble oficio de la política hay que saber autolimitarnos. Es pasión y razón, cabeza y corazón. El equilibrio de las dos cosas. ¡Gracias!